... Me den, me den, me den... Aquí embarcación Catalina, mi embarcación se está hundiendo y he abandonado la misma en unas partes a la vida. Otra posición, latitud, 39, 27, 9 norte, longitud 0 grados, 19,3 oeste, por la salida inmediata, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!